Chivas rayadas de Guadalajara y de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan al New England en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, muestra tu apoyo dejando ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video, pícale aquí abajito en el botón de me gusta si tu crees y piensas que las Águilas de la América vencerán al New England y obtendrán su pase a la gran semifinal, dale like. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píjenle aquí abajito en el botón de suscribirse, y esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tu estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en que canal tu podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es jueves, juevesito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América se enfrentan al New England, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, este partidazo se va a jugar este juevesito, y mucho ojo que dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, las Águilas, vienen de obtener su pase a los cuartos de final, después de haber vencido 5 goles a 3, marcador global, al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Señores, como recordaremos, el América, en el partido de ida, terminó por golear 3 goles a 0, al equipo de las Chivas en el Estadio Akron. Y ya para el partido de vuelta, que se cerró en cancha del Estadio Azteca, las Águilas terminaron por caer 3 goles a 2, por poquito y las dan la vuelta, pero al final el marcador terminó 5 goles a 3. Por otra parte tenemos al equipo del New England, los gabachos, terminaron por golear 5 goles a 1 al equipo de Alajuelense, y con esto obtuvieron su pase a los cuartos de final y bueno. Señores, personalmente pienso que para este partido, las Águilas del América son superiores al New England, pero bueno, ya veremos que tales vamos equipos, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo al equipo del América. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Águilas del América y el New England lo podrán seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Mega Cable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y bueno, como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche.